Ya, hola gente, continuemos con Space Internet Este juegazo es bastante bueno Ah, es verdad que maté el jefe final Jefe final de la primera etapa, estación del bosque Ahora vamos con cuevas de gravedad A ver, como nos va Nivel 11 Estoy recordando los botones Ah, ya Ok, ok, ¿y esto me mata? Ah, no Qué cool Está rebueno esto, este modo Uy, cómo me veo detrás de cristal Me encanta Ah, ya Son Son dos estrellas Siempre son dos estrellas Ok Ya, checkpoint Punto de control Ah, ya Es verdad que se puede bajar así Qué mal Ya, eso abre ahí Pero necesito Ah, ahí está Necesito esto Wow Necesito saltar para allá Porque allá de esta la estrella Sí Sabía Todavía, ¿no? Y ahora sí puedo mover sin problema Ahora Mueve, mueve Mueve Nivel 2 Ah, no Nivel 11 Completado Pero bonitos detalles Si estoy de cabeza Me ven de cabeza Y acá ¿Habrá un secreto? ¿O esto va a estar peligroso? Ah, no Uy, si habrá algo acá No Obviamente eso me mata Pero Ahí va Es que a mí lo que me preocupa Es las estrellas Más que nada Esto también se va Hacia allá Pero Esto no lo No No lo puedo empujar para allá No Ya, ya Está difícil Está difícil Honestamente Está difícil Tener el mundo de cabeza Lo hice por pura intuición Así fue Como muy Muy Aleatorio No Cuidado Y ahora Si puedo pasar Fue muy Aleatorio Ahora si Si Tu debes No Ahora si Veo No Que soy tonto Que soy tonto Toma Toma Lo pasé a llevar No pensé que podía pasar eso Ahora si No Todavía no Bueno Me demoré menos Ah ya Vamos De manera normal Ahora No sabía que iba a morir No sabía que iba a morir ahí Bien Bien No Todavía no Ahora si No pero ¿Por qué no ¿Por qué no saltaste en el hongo? No No pero ¿Por qué no saltaste en el hongo? Oh que rabia Me está dando el juego No pero Ya de nuevo Estoy muriendo Tontamente Y ahora sí Por fin Oh Eres tú Historia graciosa Justo después de que te fueras Apareció el autobús espacial Todo listo para los internos Pero adivina que No había Becarios a la vista Que es casualidad ¿Eh? Pero dijiste que el autobús Es solo para trabajadores A tiempo completo Parece que me equivoqué Culpa mía Nivel 2 estuvo complicado O yo me compliqué solo Vamos Ya tenemos a ese Que acá no debería hacernos nada Si hace el mismo Eso nos matará Ah no Estaba viendo si ese cristal Que estaba como luminoso Nos mataba Tenía pinta de matarnos Ya 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 No pero Checkpoint Falta un pequeño checkpoint ahí Ya acá está el checkpoint Si No Eh El timing fue muy malo el mío Mi timing fue horrible ahí Tengo la tarjeta Ah Acá puedo bajar Acá puedo bajar Acá puedo bajar Si quiero la estrella Tú puedes No Ya es un salto normal No pero Es que quiero hacer las cosas rápido Y no puedo Todo me mata Me gusta hacer a veces las cosas rápidas A veces No No olvides de la gravedad Me olvidé de la gravedad No Casi muero ahí arriba Es que los saltos son muy Muy random En el sentido de Salto en el aire Me asusté Pensé que Iba a morir No pero no salto No Ahí no salto El personaje No pero ¿Cuántas muertes llevaré? ¿Como 100? Todo por querer ir rápido En vez de tomármelo más tranquilo Así pierdo menos tiempo Cada 3 Cada muerte No pero Ahora no llegó el salto Qué rabia el juego Y acá no se puede bajar No No se puede bajar En cualquier parte No Está complicado No pero Ya Llegué Sí Califica a los caracoles saltarines Dele 1 al 10 Y un 10 de molesto Un 1 No soy un gran fan Impresionante He puesto tanto esfuerzo En entrenar A estos bebés Para que sean Los más frustrantes Posibles Nivel 13 Completado Vamos con el nivel 14 A ver Me di cuenta Que no puedo hacer Doble salto Ahí O si no Me caigo Ahí sí Para No Renace Ya morí Una vez Para Tuve suerte Mucha suerte He tenido suerte He tenido suerte Hasta el momento Ahí está Ahí está Y a este nivel Todo más fácil Déjame adivinar Colocaste estas Balas de cañón Por todas partes ¿Verdad? Afirmativo Pero en realidad Pero en realidad No hacen daño A los alienígenas ¿Verdad? Afirmativo Espero Entonces ¿Por qué? Solo para mantener Ocupado Solo para Mantenerte Ocupado Interno Qué desgraciado Son unos desgraciados A ver Wow Yo sé que llego Yo sé que llego Yo sé que estoy muerto Yo sé que no estoy muerto Ya Pensé que me iba a salir Del Del camino Vamos Ya No Me dolió Morir ahí Casi muero ahí Es ahí Bien No 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 Ya Salto Normal Y me voy Empujando Voy Caminando Voy Uh Casi Ya Si No Casi Uh Qué miedo Qué miedo Morir ahí Ah Voy a tocar El checkpoint Checkpoint Así me marca Que Ah Y acá Tengo el otro Checkpoint Ya No esperaba eso La verdad Honestamente No lo esperaba Que tenía que hacer Doble salto Ya Más Calma Es que Si llega Apenas Que tan tan Es verdad que estoy de cabeza Ah, el cambio de gravedad Me está afectando ¿Por qué salté? Ya, más tranquilidad Pero no saltes, por favor Ya No, pero Ya No, pero ¿Por qué fuiste tan lento en bajar? Todavía no, todavía no Ahora Está bien así ¿Te parpadearon? ¿A quién? ¿Esas manchas rectangulares con ojos? Sí, todos y cada uno Ah, mierda Pensé que solo parpadeaban así Supongo que no soy especial Para ellos Ya Nivel clince Completado Y lo dejaremos hasta aquí Así que gente Adiós Chau, chau, chau Divertido el juego Pero difícil Adiós Divertido el juego Cualquier